El jueves se va a disputar la final de la Copa Argentina, donde Schieber va a enfrentar al canal, a Rosario Central, una vez más, en la final de la Copa Argentina, pero para ellos una gran cola de gente que se hace presente en el Kempes para adquirir una entrada. Este jueves, entonces, que se disputa la final, hay largas filas para conseguir una entrada para la Copa Argentina. Miles de hinchas millonarios esperaron por toda la noche en las inmediaciones del predio ferial de Córdoba para obtener sus entradas. El expendio de ticket en ese sitio comenzó a las 10 de la mañana, luego de una campe que duró toda la noche. Y mirá vos los muchachos lo que hacen por una entrada. Problemas en el servicio de internet de la empresa generaron muchos, generaron incomodidad y enojo en algunos hinchas para obtener su pase. Para la parcialidad millonaria, las entradas se comenzaron a vender el día de ayer a las 10 de la mañana en el Mario Alberto Kempes. En tanto, Rosario Central puso hoy en la venta las entradas populares y pasajes de 50 colectivos para sus socios, con el objetivo de evitar incidentes como ocurrieron en el partido anterior contra Boca, que hubo, bueno, unos incidentes. Pero bueno, hablando de todos los hinchas. ¿Pero con quién te encontraste vos? Hablando de los hinchas que acamparon y que esperaron, yo me encontré con gente de Shiver. Conta, ¿que eran hinchas que iban a comprar unas entradas? Eran hinchas muy conocidos que iban a comprar... Me despeñé un poco, me voy a borrar un paro de... Hinchas muy conocidos de Shiver, estaban en el empalme, iban hacia el Mario Alberto Kempes y yo no filmé. A ver... Shiver, Shiver volviendo del Monumental. Mira, mira, ahí va. Shiver, Shiver volviendo del Monumental, se van para el Kempes. Mira, mira, todos los hinchos, Shiver. Es muy bueno. Es muy bueno. Te voy a decir una cosa. Nos dijiste, no me había dicho, digo, bueno, me encontré con un deportista, me encontré con un hinchas. Esto es una falta de... ¿Ves Gino Genovesio? ¿Ves por qué se merece la cargada este después? Dice, no, Gino se adura con Daniel. No, no. Hay que aguantarlo todos los días acá. Qué respetuoso. Perdón a los hinchas de River Plate. ¿Qué pasó, por favor? Te podemos mostrar de nuevo. Yo estaba solito en el empalme y los vi pasar y los tuve que filmar. ¿Estás viendo Genovesio esto que los vi pasar tempranito? Es una falta de respeto. Shiver, Shiver volviendo del Monumental. Shiver, Shiver volviendo del Monumental, se van para el Kempes. Miren, miren todo lo hice. Y se ríe solo. ¿Estás solo ahí? Estás solo en el empalme. Para eso sí se avispa, para hacer otra. ¿Se da cuenta? Uy, no pasa. ¡Qué barbaridad! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguí! ¡Seguí! ¡Gridículo! El chofer me saludaba encima cuando lo filmaba. Debe haber sido de boca. Debe haber sido de boca el chofer. ¡Qué barbaridad! ¡Mirá la cantidad de hinchas que van al campus! ¡Chiquito maleducado, mirá!